Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las úlceras genitales femeninas. Muy importante atender este tipo de problemática. Bien, las úlceras genitales pues son lesiones, llagas. Pueden aparecer en general, pueden aparecer en el pene, el escroto o la uretra. Esto es en el caso de los hombres. En la vagina, la vulva, cuando afecta a las mujeres. Aunque la población infantil también puede sufrir este tipo de lesiones. Bien, antes que nada tenemos que captar que las úlceras pueden ser la primera señal de la aparición de enfermedades mayormente infecciosas. Aunque también puede ser no infecciosas. O sea, por la presencia de gérmenes o bien la ausencia de estos, pero de todas maneras las úlceras pueden aparecer. Puede deberse a otras causas, hay varias. Puede ser con el contacto con productos de higiene. O bien, traumatismos, lesiones, laceraciones. Todo eso también puede generar la úlcera. La causa más frecuente hay que verla, ¿no? La causa más frecuente para la aparición de úlceras genitales pues son las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, una infección que se transmite de una persona infectada a otra a través de una relación sexual. Sin embargo, hay que puntualizar. Existen enfermedades no infecciosas que también pueden causar úlceras genitales. Puede ser la enfermedad de Crohn, aftosis, alguna fiebre como por ejemplo la fiebre tifoidea, alguna tumoración o neoplasia o el cáncer. Que puede dar en la piel principalmente, también puede ser una causa. Hay más, por supuesto. En el caso de las niñas y adolescentes, la causa más frecuente es el virus del herpes o la aftosis. Bueno, es cuando aparece más úlceras y no hay presencia de ningún germen. Entonces se llama aftosis. Las llagas genitales, eso, las úlceras, las llagas genitales femeninas. Y son protuberancias. Son lesiones, ahora si vamos al tema que nos ocupa el día de hoy, úlceras genitales femeninas. Que también podemos llamar llagas genitales femeninas, que son protuberancias, lesiones alrededor o en la vagina. Que es lo que ocasiona, tenemos que ver los síntomas para poder ubicar exactamente a qué se debe, pues este, padecer, ¿no? Porque sí es bastante molesto. Puede ocasionar picazón, exactamente. Comezón, ¿no? Dolor. Sensibilidad o puede producir secreción, que llamamos flujo. Aunque también hay algunas que no producen síntomas. Pero sí son llagas, ¿eh? Tenemos que platicar acerca de las infecciones de transmisión sexual que afectan a toda la población. Causan un gran impacto, ¿no? Una gran molestia. Las mujeres jóvenes están especialmente en riesgo de desarrollar complicaciones, ¿no? Como resultado de infecciones que no fueron tratadas. Pues tenemos que reconocer cuando hay una llaga genital. Pueden venir acompañadas de ampollas pequeñas, rojas o color carne. Las llagas también pueden cambiar de apariencia y tener costra o también ser más grandes. Otros síntomas, bueno, picazón, ¿no? Dolor en el área. Dolor pélvico, cuando el cuadro pélvico ya duele, ¿no? Hay ardor. Puede haber hemorragia también. Hay molestias al orinar. También puede causar dolor durante el sexo, mayor flujo vaginal o con mal olor también, es lo que parece. Hay que ver las causas, ya vimos algunas, ¿no? No necesariamente tiene que ser por una infección de transmisión sexual. Otros padecimientos también pueden aparecer al mismo tiempo o antes como consecuencia. Pueden ser algunas infecciones o afecciones de la piel crónicas, ¿no? Y también esas van a producir picazón, ardor y dolor. Este tipo de llagas que aparecen como consecuencia de otros padecimientos es lo mismo. Algunas afecciones es el eczema, un problema en la piel. Una infección cutánea causada, pues, por alergias. Por un vaginitis, una inflamación de la búlbola y la vagina. Una inflamación que, pues, se puede atender también antes, ¿no? De que, pues, haya ulceraciones. Dermatitis de contacto. También hay dermatitis por sensibilidad a los químicos, a los detergentes y perfumes. Puede haber ulceras por quistes, por vellos encarnados, rasguños infectados. Son muchas de las razones. Entonces, pues, lo que hay que hacer es atender la infección y atender. Va a ser una estrategia, porque ya vimos que no solamente es infección, sino son otras causas que también tienen que atenderse. Entonces, nuestra fórmula no solamente va a utilizar acciones antisépticas. Ya vimos que pueden ser bacterias, hongos, virus. Los que provocan infección y después con irritación, inflamación, el picor. Se ulcera la persona, se daña la piel, la mucosa, también se daña. A consecuencia, pues, de los tóxicos que generan este tipo de gérmenes. O bien, otras situaciones que se puede prever y se puede hacer una muy buena fórmula. Por ejemplo, sí, tenemos que utilizar las plantas estípticas, porque hay que cicatrizar definitivamente, hay que astringir, recoger lo que se está exhibiendo como una peladura, digamos. Tenemos que buscar que agarre más consistencia, que no esté tan hipersensible, porque eso causa el ardor. Hay que alejar la comezón, hay que utilizar plantas antipruriginosas, de prurito, de granitos, comezonientos. Entonces, se agrega también en las formulaciones de tipo de plantas para no estar padeciendo de comezón. También hay que agregar plantas que reparen la piel, ¿no? La mucosa ya se dañó, ya se afectó. Entonces, hay que buscar que se recupere nuevamente el estado natural o regular que debe de presentar a la vista, a la consistencia. Entonces, pues, estamos atacando a la vez cuando hay gérmenes, pero igual cuando no hay, pero al mismo tiempo estamos ya haciendo las consideraciones necesarias para que, pues, desaparezca la llaga, desaparezca la úlcera. Ya vimos que pueden ser varios gérmenes que provocan, por ejemplo, el pregenital o verrugas genitales o chancroides. Es una enfermedad bacteriana. Sífilis igual. Esas protuberancias y bultos, pues, hay que combatirlos. Pueden sangrar. Cuando sangran, pueden ser señales. Ojalá y no, claro. De cáncer vulvar. Y, pues, se requiere atender inmediatamente todo esto, ¿no? Pues, estamos viendo que la alimentación aquí juega un papel muy importante, ¿no? Porque cuando decimos que están apareciendo úlceras, claro, en la área genital, pero pueden aparecer estomacales o bien orales en la boca. Y, bueno, sí, si se sospecha de que hay una infección por algún germen, muchas de las veces la gente se hace análisis y determinan que, pues, no, no es algún germen, sino que es idiopático. O sea, que no se sabe a consecuencia de qué, pero es un decir esto de que es de carácter idiopático, porque realmente es sistema inmune. Que no está favoreciendo, pues, la detención, la contención, si es que son gérmenes, pero aparte, pues, la piel está erosionándose, está llagándose. Tenemos que buscar las plantas nutritivas, las que van a fortalecer la piel, porque si no, pues, fácilmente se infecta, fácilmente se va erosionando, se va llagando, porque, pues, la nutrición, a lo mejor, no ha sido la adecuada para que el sistema inmune tenga fuerza, pueda defender bien. Y luego, pues, los órganos también se ven afectados. No solamente vamos a ver esta afectación provocada por una alimentación incorrecta, por una falta de tónicos alimenticios, sistema inmune que no está bien estimulado. Hay una fragilidad corporal que hay que atender también al mismo tiempo. Entonces, cuando tenemos la presencia de ese tipo de úlceras, que son recurrentes, o sea, es seguido, ¿no? Que aparecen, una, que atiende a la persona de la infección, se atiende de la úlcera y después otra vez, ¿no? Viacrucis que a veces va durando ya varios decenios. Tenemos que utilizar, entonces, recursos fuertes, ¿no? Tenemos que utilizar las plantas que tengan ese desempeño tan asertivo de ir resolviendo. Porque, pues, sí, cuando hay infección también se infectan los riñones. Por lo tanto, también tenemos que tener presente esto, ¿no? De que no solamente es en la área genital, sino también pasa en la área renal. Y, entonces, sí, pues, la persona, todo el cuadro pérdico le duele, le molesta. Se ve muy inflamada siempre la persona. Decimos, tiene enfriamiento, tiene infección, tiene problemas renales. Y, pues, habrá que atender, entonces, utilizando una muy buena fórmula desde un principio, ¿no? Anticiparse. Entonces, luego la persona lo deja para después, pues, la infección va avanzando, la inflamación va avanzando, la molestia, el dolor, después cuesta más trabajo. Lleva más tiempo, lleva más recursos. No es necesario llegar a tanto una vez que uno ve que hay este tipo de molestias, que picor, que la inflamación, que la tumefacción. Bueno, estos son signos que se pueden identificar plenamente y, entonces, asociar con el padecimiento que ya se presentó y resolver, utilizando una buena fórmula. Aquí lo que vamos a hacer es exactamente eso, ¿no? Una fórmula tomada, porque hay que fortalecer los demás órganos, hay que fortalecer también los riñones, que también, pues, en la cercanía, pues, pueden estar ya infectados, la vejiga. Entonces, tiene que utilizarse un tratamiento para ese tipo de situación, pues, también oral, si hay que tomar el té. Se pueden hacer lavados vaginales, las úlceras, porque a veces no solamente las tenemos presentes en el exterior, ¿no? Sino también en el cuello de la matriz, al interior. O sea, hay agrietamiento, hay ya mucha lesión, ardor, dolor, molestia. Que entonces se requiere también utilizar, pues, las duchas vaginales, los lavados vaginales, que se hacen con un irrigador. Se pone a hervir, digamos, por separado siempre, porque tenemos que tener presente que tenemos que tomar el té para que de adentro hacia afuera vaya drenando, ¿verdad? El activo actúe al interior y esté combatiendo los gérmenes o la inflamación o la hemorragia o el sangrado. Lo esté de una vez atendiendo y, pues, plantas con actividad vulneraria para ir cerrando, cicatrizando, desinflamando. Y entonces cuando se utilizan lavados vaginales o lavados de asiento, con un irrigador, ¿verdad? Se utiliza, se pone el té ahí colado con un trapo, con una coladera fina, que sea nada más para este propósito y después tenga que hervir. Para que esté bien sanitizada y, entonces, se aplica por lo menos dos veces al día. Y esto crea una solución estupenda para resolver. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo que hay úlceras, no solamente, pues, lo más común decimos úlceras gástricas, ¿no? Puede haber por fuera, ¿no? Puede haber úlceras que llamamos varicosas, ¿no? Que se ven a la vista y que está la llaga ahí. La erosión, el cráter, decimos, en ocasiones, cuando es muy grande. Y, bueno, hay una infección quizá o hay una activa orgánica incorrecta que hay que corregir, ¿no? Utilizamos, entonces, algunos recursos. Para el caso que nos ocupa, pues, hay infecciones vaginales o no las hay, pero lo que sí estamos seguros es de que la presencia de úlceras, úlceras genitales en la mujer, hay que atenderlas. Entonces, utilizamos algunos recursos cervales que tengan la mayoría de las acciones terapéuticas que necesitamos. En este caso tenemos iscate. Iscate es una planta de la cual se utiliza la corteza de la raíz, no la raíz completa. Es una planta maravillosa, ¿no? Que se ha utilizado hace tiempos prehistóricos, prehispánicos, corrijo, se ha utilizado con mucho acierto. Imagínense, es una planta, de veras, que encierra mucha mística. Por la eficacia con la cual se desempeñan algunos tratamientos, digamos, contra el cáncer, neoplasias, tumoraciones, ulceraciones, da muy buen resultado. Es un recurso que siempre se ha tenido en alta estima. Iscate. Es muy curiosa esta planta, ¿no? Porque, pues, va creciendo por abajo en el subsuelo, en el sustrato. Grandes distancias, ¿eh? Pueden ser kilómetros. Bueno, hacia afuera se ve una planta que no es tan corpulenta. Entonces, pues, se va extrayendo, haciendo surcos. Y luego, después, se le golpea con un, digamos, con un garrote, un palo, ¿no? Para ir deshebrando la raíz. Queda como carne seca. Se deshidrata. Y esto es lo que está en los mercados, ¿verdad? De todo el país. Y por su acción más importante, pues, se le reconoce rápido, ¿no? Entonces, esta planta es la que vamos a utilizar para atender las infecciones, porque da muy buenos resultados para, no solamente para matar el germen, desactivar el germen, que puede ser cualquiera, ¿no? De que aquí indagamos, se nos va el tiempo, mejor de una vez, algo que tenga amplio espectro, ¿no? Que acabe con todos. Entonces, esta planta tiene características antibacteriales, antivirales, antifúngicas. Y, bueno, pues, al estarla utilizando, tomada, utilizando lavados vaginales, pues, ya estamos desactivando el germen. Pero al mismo tiempo estamos desinflamando, estamos cicatrizando, ¿verdad? Lo ulcerado, recuperando, pues, la piel. Porque, pues, se va, decimos carcomiento, ¿no? Se va haciendo ahí un bache. Entonces, no solamente tenemos que cicatrizar, sino que regenerar, ¿no? O sea, crear nueva piel. El mismo cuerpo lo hace, pero hay que favorecer con este tipo de acciones que tienen las plantas. Que es un regenerador celular. Favorece que nuevamente se genere la piel. Muy interesante. Aquí quiero asociar, ¿no? Cuando estaba yo platicando, es de que esta raíz, una vez que se le quita su corteza y que se golpea para que se seque, y que tiene aspecto de carne seca. El color es, que tiene la raíz, no es oscuro, no es blanco, es como nuestra piel. Por eso está muy asociado, de acuerdo a la teoría de las asignaturas, para regenerar piel, como si nos pusiéramos piel en algún lugar, no sé si era falta porque nos quemamos con electricidad, con fuego, con químicos, y, pues, queda ahí. Entonces, por eso se utiliza y se asocia muchísimo para la piel. Entonces, en el caso de una úlcera, pues, tenemos igual una horadación, una llaga, necesitamos esta planta. Así es como se interpretan, ¿no?, sus cualidades en base a una apariencia que se llama teoría de las asignaturas. Muy interesante. Bueno, esta planta se puede utilizar para infecciones de la piel, para heridas externas. Esa inflamación que se causa por los golpes o cuando hay moretones en la piel, que uno, pues, se cae, ¿no?, y tiene diferentes golpes en la piel y entonces se ve amoratado, ennegrecido. Bueno, hay que tomar este tipo de planta para evitar que más adelante, pues, llevemos sorpresas de que ese golpe ya degeneró en neoplasia, o sea, en una tumoración. También, así decimos, ¿no?, pues, que surge o brota el cáncer o las tumoraciones en golpes añejos, ¿no?, viejos, que así nos acordamos cuando nos dimos ese tipo de golpe. Por lo tanto, aunque no veamos algo muy aparatoso, si tenemos que resolverlo porque se queda ahí el golpe y puede generar una descoordinación celular, que es una neoplasia, ¿no?, una tumoración. Con esta planta lo evitamos, nos da muy buen resultado. Igual para la gente que tiene gastritis, ¿no?, es un gastroprotector, quiere decir que protege el estómago. Entonces, es útil para utilizarse para cuando hay inflamación del tubo digestivo, excelente. Esa es función, ¿no?, proteger. Aparte de que va a ayudarnos contra la inflamación y que va a cicatrizar aquello que esté afectado, bueno, y regenerando. Todo eso es muy importante. Bien, pues vamos a escuchar a Jorge Iván, que es muy interesante acerca de la utilidad de esta planta, pues, de manera abundadosa como vamos a utilizarla y con consecuencias, desde luego, siempre gratas, ¿no?, siempre trae aparejados más beneficios. Adelante, Jorge Iván, te escuchamos. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, el izcate es una planta propia de la medicina tradicional mexicana, que, bueno, pues es reconocida como un excelente recurso para atender aquellos trastornos que llegan a manifestarse, particularmente en el aparato reproductor de la mujer. El caso particular, bueno, pues es de gran utilidad para atender aquellos síntomas físicos y emocionales que llegan a experimentar las mujeres durante el síndrome premenstrual. Aquí, bueno, pues identificamos que generalmente llega a presentarse previo al ciclo menstrual un proceso inflamatorio en el sistema reproductor de la mujer, que es el que va a producir todos estos síntomas, que es el que va a producir estos signos. Entonces, generalmente, bueno, pues se agrupan en dos sectores, los que se producen a nivel emocional, a nivel conductual y que, bueno, pues tienen que ver con la presencia de mucha tensión, hay mucha ansiedad. En algunas ocasiones, bueno, pues encontramos que la mujer cursa por estados de ánimo depresivos, hay episodios de llanto, en sí se genera mucha sensibilidad en su sistema nervioso, suelen en ocasiones presentar cambios de humor constante, en algunas otras mucha irritabilidad, se enojan frecuentemente y, bueno, pues también encontramos que llegan a presentar problemas inclusive para conciliar el sueño. Esto, bueno, pues se debe particularmente a un desequilibrio que se presenta a nivel sistema nervioso, en el cual, bueno, pues la sinapsis no actúa debidamente. Para este tipo de signos y síntomas de naturaleza emocional y conductual que llegan a presentarse durante el síndrome premenstrual, el ISCAT es una excelente opción. ¿Por qué razón? Porque tiene la capacidad de relajar el sistema nervioso, de equilibrar la función del sistema nervioso, lograr que la sinapsis sea la correcta. De igual manera, bueno, pues aporta nutrientes esenciales al sistema nervioso, lo que permite estimular sus funciones y de igual manera tonificar al mismo. Con ello, bueno, pues evidentemente se logran corregir estos signos y síntomas asociados al síndrome premenstrual y que se van a manifestar a nivel emocional. De igual manera, mencionábamos que durante el síndrome premenstrual suelen presentarse también síntomas a nivel físico. Por ejemplo, presentan mucho dolor a nivel articular, hay mucho dolor en los músculos, llegan a presentar mucho dolor de cabeza, hay fatiga, hay desgano, generalmente se presenta mucha hinchazón a nivel abdominal y bueno, pues también sufren episodios de sensibilidad en los senos. En este caso, bueno, pues el ISCAT también nos va a ayudar a corregir estos síntomas que se presentan en el síndrome premenstrual a nivel físico. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de actuar como un antiflogístico. Esto quiere decir que el ISCAT en este caso va a inhibir los procesos inflamatorios que se presentan a nivel articular, que se presentan en los músculos, también actúa como un excelente analgésico, tiene la capacidad de inhibir el dolor, por lo cual, bueno, pues va a ser de gran utilidad cuando se presentan dolores de cabeza asociados a este tipo de síndrome. Entonces, bueno, pues identificamos que el ISCAT también puede ser empleado en otros trastornos del sistema reproductor de la mujer, como es el caso de las secreciones vaginales. Aquí, bueno, pues es importante mencionar que en muchas ocasiones el flujo vaginal se asocia a procesos infecciosos debido a la presencia de bacterias, debido a la presencia de hongos, de esporas, pero en algunas otras causas este flujo vaginal, bueno, pues es como, es una consecuencia directa del ciclo menstrual, es una consecuencia de las relaciones sexuales o del uso inclusive de productos de higiene para el área vaginal que contienen muchos químicos que provocan irritación en los tejidos mucosos de este sistema, bueno, y como consecuencia de ello generan este flujo. En ambos casos, el ISCAT es una excelente opción, ya sea que el flujo esté siendo producido por una afección fúngica, por una afección bacteriana, o que se deba a otras cuestiones que no se asocian propiamente con una enfermedad subyacente. En este caso, bueno, pues es muy recomendable que se aplique en baños de asiento con el cocimiento que resulte del ISCAT. Este, bueno, pues va a ser un excelente remedio para corregir el flujo que llega a presentarse a nivel vaginal. De igual manera, encontramos que puede ser de gran utilidad para atender los miomas, es decir, aquellas neoplasias neoplasias o tumoraciones de naturaleza benigna que llegan a presentarse en el útero y que, bueno, generalmente suelen aparecer durante los años de fertilidad. Generalmente, vamos a encontrar que cuando cursan este tipo de miomas, pues encontramos síntomas asociados a un sangrado menstrual profuso, los periodos menstruales se vuelven más prolongados y, por supuesto, hay mucho dolor pélvico. En este caso particular, el ISCAT tiene la capacidad de corregir este tipo de trastorno porque actúa como un inmunomodulador. De hecho, bueno, pues puede ser empleado no sólo en el tratamiento de los miomas, sino que también se asocia al tratamiento de los quistes, se asocia generalmente también al tratamiento de aquellos procesos cancerígenos que llegan a desarrollarse en el sistema reproductor de la mujer debido a estas propiedades que manifestamos que es una propiedad inmunostimulante y que con ello, bueno, pues logra eficientar el funcionamiento del sistema inmunitario y con ello se logra corregir este tipo de trastornos. De igual manera, bueno, pues hay que mencionar que es una planta excelente también para los niños, particularmente para los niños que tienen meses de nacidos y que presentan problemas estomacales frecuentes como son los cólicos, como es el empacho, como es el reflujo. Esto particularmente, bueno, pues se debe a que su estómago está inmaduro, es un órgano que se encuentra en desarrollo. El ISCAT es excelente para facilitar la maduración del aparato digestivo en los niños de meses de edad. De igual manera, bueno, pues se asocia al beneficio de otros trastornos digestivos no solo en niños sino también en adultos como es el caso de las úlceras duodenales, de las úlceras gástricas, atiende muy bien aquellos procesos inflamatorios que se asocian a las hernias que llegan a presentarse en el tubo digestivo como es la hernia del hiato. En este caso, bueno, pues el ISCAT va a ser una excelente opción. Maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos y con gusto le elaboramos sus fórmulas para que las utilice con prontitud. Bien, teléfonos aquí en cabina para que nos marque en este momento para que le llegue bien su fórmula sin batallar. Bien, nuestra fórmula que elaboramos la colocamos directamente en nuestra página, la elaboramos en el transcurso del programa y la colocamos en nuestra página. Ahí usted puede disponer, puede ver qué otras fórmulas tenemos o bien puede adquirir en la tienda en línea su misma fórmula puede recibirla directamente en su casa puede reenviarla a un amigo también para que la reciba en su casa todo eso a través de la página. La dirección de la página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda Ciudad de México de reciente apertura en la Ciudad de México en el centro histórico calle 5D febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia París teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en Chalco tiene autorizada en la línea Coctemo 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz-Cobarrube es Estado de México el teléfono lo anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en Texcoco Estado de México ubicada en Nicolás Bravo número 214 subida al primer piso con una centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono lo anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en la avenida Anillos de Circunvalación Merced bien dirección avenida Anillos de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zabala y a una cuadra del Mercado de los Dulces teléfono para informe 55 54 91 16 81 16 81 55 54 91 16 81 en Huipulco tienda autorizada Huipulco de Ciudad de México casa de Tlapa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del tren Nijero estación Huipulco la atención es de Buenos Aires a sábado y el teléfono lo anotamos para informes 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienen el Centro Cultural Termec Ciudad de México cerca del Metro Cautemo esta avenida Cautemo número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma planta baja frente al área de alimentos entre Polo y Guaymas Centro Cultural Termec repito a un costado de la estación del Metro estación Cuautemo teléfono para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 en Ixtapalapa tienda en Ixtapalapa calle Enrique Correa número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del Metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono para informes es 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula primero para qué es vamos a ver que nos va a atender esta fórmula que vamos a elaborar pues es para llagas genitales femeninas que son protuberancias y lesiones en o alrededor de la vagina algunas llagas pueden ocasionar picazón dolor sensibilidad o producir secreción ampullas pequeñas rojas o color carne las llagas también pueden cambiar de apariencia y tener costra o ser más grandes picazón dolor en el área dolor pélvico ardor hemorragia molestia salurinar dolor durante el sexo molestia salurinar mayor flujo vaginal o con mal olor bueno la fórmula es de chichimeca ortiga delgada tormentilla paraca herbas suecas iscate menciono otra vez de chichimeca ortiga delgada tormentilla paraca herbas suecas iscate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y bueno se puede tomar como agua de uso pero también hay que preparar aparte lavados vaginales dos veces al día en la mañana y en la tarde al levantarse hay que aprovechar una regadera y otra vez ¿verdad? ya por la tarde bueno entonces ahora vamos a elaborar la fórmula de cápsulas son las siguientes sangregado epilobio sábila y olivo hongo chitaque nuevamente sangregado epilobio sábila y olivo hongo chitaque y estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional para fortalecer defensas para que los órganos tengan más tono más fuerza más poder bueno pues el elixir que vamos a utilizar es el que lleva noni hawaiano noni hawaiano el elixir de noni hawaiano la clave es 1809 1809 noni hawaiano bueno ese se toma vasito dosificador en la mañana levantarse y luego vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día al levantarse y antes de acostarse un vasito dosificador bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que vamos a iniciar buenos días con quien hablo con la señora maría de lourdes esposa de david vázquez vázquez bueno a tus olas en que te ayudo ah pues mira que mi esposo ya tomó un tratamiento de cuatro meses de la salud y pues no se ha mejorado mucho sino que le pega a ver dime que tiene tiene inflamada la próstata la traía muy inflamada pero pues ya parece que le ha bajado pero todavía le pega mucho mal de orin y que cuando le pega el mal de orin pues no puede hacer caca y pues que no no echa pedo entonces no le sale el aire y dice que siente más inflamado y no se puede agachar no puede cargar cosas nada porque dice que le duele siente que le molesta le digo pues hay que hablar con el doctor a ver qué nos dice bueno entonces hay inflamación también intestinal no pues a lo mejor sí porque nunca hace del baño así como normal tiene que echar aire como que tiene que escutar entonces sí y es cuando dice que también le molesta y ya para orinar pues batalla y batalla y cuando ya se anda más compuesto pues lo hace normal orina bien y cuando ya empieza a ponerse como más hace el orin muy grueso oscuro y pues de primero así hasta rayado como con sangre y así como que estaba cositas pero ya ahorita pues lo hace más claro y orina menos bueno como trae una fórmula pues para que de una vez lo resolvamos ajá sí porque ya llevamos cuatro meses sí entiendo bien avanzado pero no lo suficiente tenemos que darle otra formulación voy a dar las plantas y y con esto avanzamos lo suficiente entonces utilizamos guamis utilizamos bolsa del pastor acahual regalicia juliana boldina fue lo siguiente guamis bolsa del pastor acahual regalicia juliana boldina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor lo tiene que tomar como agua de uso vamos a buscar los suplementos entonces en suplementos vamos a utilizar epilobio así que anotamos epilobio vamos a utilizar también germen germen de trigo con vitamina E frángula con treonina árbola con potasio ahora si tenemos la fórmula vamos a mencionarla de nuevo epilobio germen de trigo con vitamina E frángula con treonina árbola con potasio una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días a María Aguilar si a tus órdenes gracias y gracias por tomar mi llamada y que Dios con gusto miren mi problema es que tengo insuficiencia venosa ya crónica si me dice seguro que me van a operar de las venas en dos tres meses pero la verdad yo no quiero por todo lo que lo que conlleva si entonces pero pues tampoco puedo estar así entonces quiero que me dé una fórmula si claro por favor porque tengo mucho cansancio en las piernas y mucho mucho pues si mucho cansancio y se me cansan muy rápido las piernas tengo mucho sueño tengo y luego me haga de cuenta que traigo una tobillera como usted dice de abajo de la rodilla hacia el talón si está sombreado y luego se inflama la vena y me duele muchísimo que no puedo bien caminar y tengo las venas un poco abultadas y con mucho dolor con dolor también y tengo este pues también tengo sobrepeso ni modo si tengo mucho cansancio cansancio no aguanto caminar mucho o grandes distancias bien ¿qué edad tienes? 60 años ¿cuánto pesas? un peso casi 58 kilos 58 y tu estatura 154 154 y también tengo el otro problema doctor que ahora tengo este ah de mi pierna me caí y de ahí me resultó el edema tengo la pierna izquierda así manchada con una manchota así fea y me estoy tomando el castaño de indias con hojas de olivo y ahorita y el aceite de oliva también y ahorita para el estómago tengo estoy tomando hinojo y boldo ahora para lo del estómago doctor ya tengo mucho reflujo y eso ya me preocupa mucho porque ya no puedo comer bien con normalidad porque en la mañana desayuno bien sin problema pero después de la comida es el reflujo que me arde mucho el estófago me arde y me da como tos y en la madrugada estoy me da más el reflujo que no aguanto si comprendo yo creo que es por tanto medicamento que he tomado pues ya llevo de esto de mi pierna llevo como un año exactamente un año por este mes ahorita tengo una fórmula para que te pues desinflames el intestino porque ya ya esto ya no es vida la que llevo la verdad se resuelve no te preocupes bueno entonces anotamos lo que vamos a ocupar utilizamos gorongoro capitaneja anaranjada arándano azul damiana de san luis fenogreco milenrama mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso ahora para utilizar los suplementos vamos a utilizar lo siguiente anotamos entonces utilizamos glucosamina licopeno glucosamina eufrasia carbón vegetal glucosamina licopeno eufrasia carbón vegetal bueno pues utilizamos una de cada una de estas cápsulas y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estuvimos platicando de cómo atender infecciones vaginales utilizando escate pero no solamente sirve para atender esa área sino también el sistema gastrointestinal lo atiende bastante bien cuando hay úlceras cuando hay inflamación cuando hay reflujo también se utiliza da muy buenos resultados porque de esta manera astringe pues le quita lo hipersensible al tubo digestivo para que se desinflame con prontitud también los riñones los atiende bastante bien los desinflama luego duelen bastante descalofrío da fiebre y bueno ese dolor molesto constante en la espalda baja en las lumbares lo podemos atender también con escate ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación bien nos despedimos con una frase del marqués de Condorcet disfruta de tu propia vida sin compararla con la de otro hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y demor el ángel de tu salud Gracias por ver el video.